Hola, ¿qué tal amigos de Siglo TV? Hoy como todos los jueves le damos la bienvenida a este su espacio cultural. Los saluda su servidor Johan Uribe Jiménez y en esta ocasión nos encontramos aquí en el foro del Teatro Nazas, donde platicamos un rato con la joven soprano María Alejandres, una mujer que ha puesto el nombre de la ópera en México muy en alto y que ha participado en foros internacionales y ha obtenido importantísimos premios. Así que comparte con nosotros su experiencia como cantante, su experiencia con la ópera y vamos a conocer un poco más de esta plática. Estamos aquí con la soprano María Alejandres, una soprano mexicana muy joven. Oye María, lo primero que quisiera preguntarte es, tú tienes una carrera internacional que has formado ya además de premios con presentaciones en foros muy importantes, pero no es más complicado la carrera para una mujer en la ópera que para un hombre. Es un poco más difícil para una mujer efectivamente, pero en el rubro familiar, que asimismo como es una carrera muy solitaria, para una mujer tener una carrera internacional se convierte totalmente más o menos de dejar de lado la familia. Entonces es más difícil que un hombre te siga. Pero bueno, eso ya depende. Pero es lo mismo. En este momento hay una importancia a las voces mexicanas en el exterior, a pesar de que aquí en México hay poca programación de ópera, a pesar de que aquí en México son muy escasos los foros donde se realicen música cantada. ¿Cómo ves tú ese panorama aquí en México? Desafortunadamente sí tenemos muy pocos títulos en Bellas Artes, hace falta más apoyo a la cultura también, ¿no? Y obviamente estas cosas atraen mucho al público y necesitamos también tener ese acercamiento con los jóvenes para que no se vuelva un público viejo, que es lo que estamos empezando a tener un público viejo. Sí hace falta, sobre todo, empujar más público. Hoy en día puedes ver a través del internet cualquier tipo de presentación en cualquier parte del mundo. ¿Esto también le ha exigido mayor formación a los cantantes mexicanos, no? Para todos los cantantes mexicanos del mundo te exige ser siempre más preparado, también verte bien. La imagen hoy que estamos en todos lados, que ya salen DVDs y te graban en vivo como en el Metropolitán de Nueva York, ¿no? Que pasan las imágenes en todos los países. Eso te exige ser un artista más completo, también en nivel actoral ha tenido que crecer por mucho. Entonces hoy se ha roto, gracias a Dios, esas ideas erróneas sobre el canto de ópera que es aburrido, donde no te mueves. Todo eso se ha revolucionado y ahora tienes que ser no solo un cantante, a veces no es lo más importante, es nada más, ¿no? Entonces te vuelven actor, músico y cantante. Y además como que desplazamos esa imagen que teníamos de la cantante de ópera, que era esa mujer gorda, como con esas pelucas y tipo vikinga, que era la que acostumbraba a presentarse, ¿no? Y hoy vemos como que un tipo de mujeres también rockstar, como mujeres de tipo revista Vanidades, que son las que ya tienen una presencia escénica además muy, muy figurada. Sí, así es. Estamos en esos tiempos y pues te metes a ese ruedo, ¿no? Y hay de todo, o sea, hay de todo. Tú puedes elegir tener esa carrera de celebridad, digamos, también en la ópera que está abriendo ese camino, esa manera. Pero también está siempre el otro lado donde tú puedes llevar una carrera más fuera de foco y igual de importante. Todo depende qué es lo que tú quieras. Yo, porque también es una época de fusiones, ¿no? Ya son más las voces de soprano que son invitadas a fusiones de jazz, de bossa nova, de fusiones latinas con música de pronto africana. Es decir, el papel de la soprano ya no solamente en el escenario para interpretar ópera, ¿no? Se ha vuelto muy diverso. Claro, porque también se busca que la ópera tenga mucho más apertura en el mercado comercial. Entonces, por eso también se ha fusionado con otros géneros musicales que me parece una idea maravillosa. Porque eso es lo que ha ayudado a acercar mucho público que no conocía la ópera. Entonces, esto hacer también, incluso pop ópera, me parece muy interesante, muy bueno. Y porque estamos en estos tiempos también donde ya, pues, tienes que entrar y ser más comercial. Como el año pasado, vimos el año antepasado, en el 2010, vimos el éxito que tuvo rock ópera con Frankenstein, ¿no? Sí, así es. A mí me parece, yo lo aplaudo mucho. En tu experiencia personal, ¿cómo te acercaste a la música? Porque toda mi familia de tradición son músicos clásicos. Mis padres son violinistas. Y entonces yo inicié mis estudios musicales seriamente a los tres años con mi padre. Y, pues, más de 20 años estuve en la carrera de violín. Pero a los 15 me enfoqué por el canto clásico porque me gustaba muchísimo cantar. ¿Y además tenías voz para...? Pues yo, yo quería ser como, este, popera, ¿eh? Entonces, por eso me metí al canto de ópera para tener un poco de técnica para tener ya luego mi grupo de rock porque me gustaba mucho. Entonces, ya después descubrí, este, muchas cosas en mi voz. Y lograrlas me emocionaba mucho y por eso me quedé en este mundo. De repente también como que se satanizan los otros géneros, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de platicar con varios músicos de cámara o, bueno, que pertenecen a este género de la llamada música clásica. Y muchos empiezan como con esa curiosidad de tener una banda de rock o de tener, o de cantar, digamos, baladas o algo. Y de repente terminan inmersos. ¿Qué será lo que conquista este otro, este otro panorama de la música? Yo, personalmente, el descubrir tantas cosas en la voz técnicamente y luego estar en el escenario y poder tener la oportunidad de estar viajando, de conocer tantos lugares, es lo que me ha atraído muchísimo de esta carrera que yo la siento muy agradecida. Porque también es como curar almas para el público. O sea, como un médico, tú curas el alma de una persona durante dos, tres horas y eso a mí me llena mucho. Es lo que me atrapó, especialmente esta carrera. Una carrera también de la que se puede vivir, ¿no? Que también hay que como que quitar esa nube o ese panorama de repente de los niños que pueden llegar a la casa y decirle al papá, quiero estudiar música. Y le dicen, no, estudia mejor algo serio, no sé, algo que te dé vivir. Pero no, es una carrera de la que se vive bien también. Efectivamente, y algo muy chistoso, pues cuando una familia no está sumergido en este género, se asusta, le asusta lo desconocido. Algo muy chistoso que yo de niña le decía a mis padres, bueno, ya de casi a la universidad, yo les decía, oigan, yo quiero estudiar medicina. Y mis papás son músicos y ellos me decían, te vas a morir de hambre. Entonces, ves, o sea, todo depende. O sea, era viceversa. Exacto, todo depende. Pero por supuesto que se vive muy bien de la música, es un oficio muy bonito que además, como te digo, depende. Tú que quieras, viajas mucho. Si tienes una carrera como sueliza, viajas muchísimo. Y uno pensaría que, bueno, sí hace mucho falta apoyo en México, uno pensaría que las instituciones a veces no alcanzan a arropar lo que debieran, ofrecer los bienes y servicios culturales como se debiera. Pero realmente hay mucha iniciativa privada, hay muchos teatros, hay muchos patronatos que están haciendo que en México, digamos, bueno, en el caso de Torreón, tener una orquesta que ya va a cumplir 18 años, que además es una orquesta muy sólida, como que ha permitido también que converjan y se conozcan diferentes culturas al interior mismo de México, ¿no? Sí, así es, y hace falta más patrocinios. O sea, no nos podemos solamente apoyar del gobierno porque no es suficiente. Entonces, es muy interesante que haya patrocinadores como me parece que está aquí, ¿no? En Coahuila hay mucho patrocinio para música, pero hace falta siempre más, más. Porque si no, no vamos a lograr lo que se debe y un pueblo sin cultura, no, no se puede. O sea, es una parte muy importante para la educación de un pueblo. Oye María, para terminar, ¿tú qué recomendarías para acercar a los jóvenes? Perderle el miedo a lo desconocido, sí, invitar a las familias que se atrevan a venir aquí sin miedo, es, son eventos muy bonitos, créanme, son momentos que desafortunadamente no siempre tenemos aquí porque no somos un público que está muy acostumbrado a venir a esta clase de eventos, ¿no? Pero créanme que es muy divertido, es una música muy bonita, muy importante que desde niño lo conozcan por lo menos, ¿no? Entonces, no sé, hacerlo también un poquito de manera más comercial y que los medios también nos ayuden a difundir esto, que no sea algo como muy serio o algo que la gente piensa que es algo muy fino, muy para gente especial. Disculpa, muy bien. No, no es así. O sea, realmente es muy divertido, estos conciertos son muy divertidos, cortos y frescos. Entonces, sí, hace falta que también difundamos con los medios más público. Sí, además involucrar las escuelas y las instituciones educativas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y hacer eventos también, los que son estudiantes de canto, por ejemplo, que dieran conciertos gratuitos en las escuelas. Yo creo que es recíproco la enseñanza y aprendizaje que tú recuperas en eso, ¿no? La inversión es el placer de darle a niños que no conocen y ellos aprendan de que existe esta música también. La tomen, no la tomen, pero saber que está. Y créeme que de ahí tomas a mucha más del 50% que les va a llamar mucho la atención la música clásica. Pues qué gusto haberte tenido por aquí en Torreón, María Alejandres, y pues esperemos que no sea la última vez que nos visitas y que no nos visitas, sobre todo, para cantar. Ah, y así espero poder regresar otra vez. Muchas gracias. Gracias. Gracias.